Es el momento ahora de presentar en el micro de la clínica Modelo a la doctora Felicitas Roulette, espero haber pronunciado bien su apellido. Ella es ginecóloga, le estamos dando la bienvenida. Felicitas, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio del canal de Leco. Bien, bien, muchas gracias. Bien pronunciado. Ah, bueno, bueno. Roulette. Bueno, una especialidad médica que coincidirá, Cecilia, a las mujeres, nos atraviesa, ¿no? Desde la adolescencia, nos acompaña en muchísimos años, sobre todo, ¿no? Aquellas que por ahí planificamos ser madres. Claro. Y más allá de eso, así que pasa a ser como una especie de médica clínica también la ginecóloga. Felicitas. Totalmente, totalmente. Somos las médicas de las mujeres. Y además cuando uno tiene una hija, a ver, uno recurre a su ginecóloga para que le dé también esa primera charla acompañada del papá para contar sobre prevención y cuidados. Sí, 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 totalmente. Bueno, de eso se trata mucho nuestra especialidad. Tratar de prevenir, de acercarnos y estar presente en todas las etapas de la vida de las mujeres, porque varía mucho lo que uno puede hacer desde la adolescencia hasta la madurez. Y siempre hay que estar ahí acompañando y dando una mano, información, y sobre todo, bueno, después de la pandemia que muchas pacientes se alejaron un poquito, hacer hincapié en que hay que volver y hay que prevenir porque es lo más importante. Lógico. Muchas veces ligada también, digamos, antes pasaba mucho que veía ginecólogo y obstetra como una subespecialidad, ¿verdad? Dentro de la ginecología. ¿En qué se diferencian? En sí son dos especialidades diferentes que se aprenden juntas, digamos. Bien. En la residencia o en el método que uno elija, se aprenden las dos a la par, pero se conforman como dos especialidades diferentes. De hecho, bueno, hay justamente ahora una movida para separarlas. El obstetra, la parte del obstetra es la parte médica de la atención del parto, de las cesáreas, de lo que es, todo lo que se va del bajo riesgo. El bajo riesgo está muy ligado a las obstétricas, a las licenciadas en obstetricia que son nuestro gran apoyo, pero la parte médica o cuando excede, digamos, la normalidad de un embarazo es la parte de obstetricia. Y la ginecología es todo lo demás. Es prevención, es tratamiento, es cirugía, es anticoncepción. El acompañamiento a lo largo de toda la vida. Exacto. Decías que en la pandemia, bueno, muchas mujeres dejaron de asistir. Sin embargo, creo que de todas las especialidades es una de las que las mujeres, bueno, siempre lo tenemos en la cabeza, no olvidarnos hacer el chequeo anual. Bueno, nos dirás a partir de qué edad, pero es una de las especialidades que uno más le presta atención. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, muchas pacientes, tal vez de una edad que en la pandemia se consideró de riesgo o con patologías, se guardaron y dentro de ese guardado pasaron prácticamente dos años. Entonces, muchas pacientes se quedaron sin esos estudios. Nosotros empezamos a hacer los controles, como vos decías, desde la adolescencia, tal vez más desde consejos, desde empezar a la adolescente a conocerse, a conocer su ritmo. ¿A qué edad es pertinente llevar a una jovencita? Mirá, yo creo que lo ideal sería con la primera menstruación. Salvo que existiera algo que llame la atención previamente, la primera menstruación ya es un cambio que amerita información, que amerita que la paciente esté en contacto con nosotros. Y después, obviamente, la primera relación sexual y todo lo que viene después, con los cuidados, con las enfermedades de transmisión sexual, un montón de cosas para hablar en el consultorio, que se conozcan, que conozcan su cuerpo, sus ciclos, sus momentos. A partir de ahí, todos los años, una vez por año, un control, una eco, un laboratorio, que nos van a sonar alarmas para que nosotros podamos prevenir de forma secundaria, muchas veces, pero es prevención igual. Agarrar algo a tiempo, tratar de hacer un cambio. Fundamental, claro. Felicitas días. Y a medida que las mujeres, bueno, vamos avanzando también en nuestra edad cronológica, ya ahí hay que empezar a hacer otro tipo de estudios, hay que ir sumando. Siempre, siempre, siempre sumamos. Hoy, ¿cuál serían, digamos, cuáles serían todos los estudios que hay que hacerse una vez que visita a un ginecólogo? Bueno, empezando por una ecografía, un examen mamario. En el consultorio hacemos examen mamario, hacemos el papanicolau, la videocolposcopía, respondemos las preguntas y hablamos más que nada de anticoncepción. Y después indicamos análisis de sangre, completos con enfermedad de transmisión sexual, con colesterol, con tiroides, todas las cuestiones que modifican el ciclo, ecografía ginecológica, ecografía mamaria, más adelante mamografía y mucho más adelante también la densitometría que tiene que ver con el cuidado de los huesos. Ahora, recién Andrea decía, pasan a ser nuestros médicos clínicos. Y claro, porque, a ver, con todos estos requerimientos que se necesita para la especialidad, el mismo, vos como doctora, como ginecóloga, te das cuenta de algunas cuestiones que por ahí salen en el análisis para derivar a otra especialidad. Sí, sí, totalmente. Somos como un poco los médicos de la mujer durante toda la vida y las cositas que van saltando que exceden a nuestra especialidad las vamos derivando, o sea, al endocrinólogo, al mastólogo, hay mucha subespecialidad también dentro de la ginecología en la cual nosotros nos apoyamos constantemente para resolver las patologías que se van presentando. En líneas generales, Felicitas, ven que la edad, digamos, de la maternidad se está atrasando, ¿qué es lo que pasa acá en Tandil? Digo, hay una edad promedio, hoy nosotros antes nos casábamos muy jovencitas, teníamos hijos de muy chiquitas, ahora uno ve que no es una prioridad dentro de lo que es el proyecto familiar. No, bueno, eso es una tendencia mundial, más allá de todo, se fue posponiendo en pos de diferentes proyectos, también que aumentó la expectativa de vida, con lo cual, digamos, hay mucho más tiempo, pero es cierto que hay una edad reproductiva que es inmodificable, que va desde los 15, 16 años hasta los 45 o hasta la menopausia, más o menos hasta los 50, y hay una edad reproductiva que no la podemos modificar y que va a correr con el correr del tiempo, y bueno, esa es la edad. Pero la edad hoy promedio se corrió para después de los 30, cuando antes se manejaban en los 20, 25 años como mucho. Claro, y hablando, continuando con esta pregunta que hacía Andrea, ¿muchas mujeres consultan por esto de congelar óvulos, no sé, pasada esta edad y no han conseguido, bueno, la pareja que desean o no, o quieren ser mamás más adelante, ¿se consulta eso? Sí, sí, totalmente, porque tiene que ver con posponer un proyecto, a veces no es que lo descartan, pero sí no es el momento, y entonces el posponerlo con una mayor salud reproductiva a veces implica congelar óvulos. Se recomienda que sea antes de los 35 años para una mayor calidad ovocitaria, entonces las pacientes deberían estar consultando a los 27, 28 años para que se haga el procedimiento y después seguir con sus proyectos y sus cuestiones sin saber si uno va a usar o no esos óvulos, porque a veces el ritmo de la vida te lleva a que al año siguiente cambia el proyecto, hay una pareja, hay una búsqueda de embarazo y la práctica quedó ahí nomás. Lógico. ¿Qué ha pasado? Nos vamos a la otra vereda. ¿Qué ha pasado también en el mundo de los métodos anticonceptivos? ¿Cuál es el más elegido? Digo, hay mucha tecnología también en eso, ¿no? Sí, sí, totalmente, bueno, todavía sigue siendo el más elegido la pastilla anticonceptiva, pero hay muchos métodos nuevos, hay métodos de larga duración que se recomiendan mucho en las pacientes adolescentes o en las pacientes que no tienen un deseo próximo, está el DIU hormonal, el implante subdérmico, el DIU de cobre, el famoso DIU de cobre de antaño que se sigue usando y es muy efectivo, y también están el anillo vaginal, el parche, son todos métodos que se fueron sumando, todos de muy baja dosis, y sobre todo la nueva tendencia es los métodos sin estrógenos, que dentro de los cuales, digamos, tenemos este DIU, algunos anticonceptivos también, y están indicados sobre todo en pacientes que tienen un riesgo aumentado al uso de los estrógenos. Pero bueno, hay mucho también que tiene que ver con las propagandas y la cuestión mediática que a veces impone temas, y bueno, es una pregunta muy frecuente en el consultorio. Ahora, estamos hablando de mujeres que se acercan para prevenir, para ser conscientes de tener una vida sexual activa, cuidada. ¿Qué pasa? Llegan muchas con desinformación, con embarazos no deseados. ¿Qué pasa en eso? ¿Falta aplicar esta ley de educación sexual en las escuelas? ¿Ves que hay desinformación? ¿Cómo es tu mirada? Sí, sí, yo creo que sí, que hay desinformación, todavía falta mucho de aplicación de esta ley, sobre todo para que sea homogénea la información en todas las escuelas. La verdad que hay como muchas vertientes de acuerdo a las escuelas, pero la desinformación está, y sobre todo impacta en las adolescentes y en los embarazos no deseados, con lo que eso conlleva. Y también es una edad en la cual la información se maneja muy transversalmente. O sea, yo le pregunto a mi amiga y ella me cuenta y me dice lo que piensa y cuesta mucho llegar al médico si no la llevan a las pacientes. Entonces, es fundamental el apoyo de los padres, la contención de la familia, para que lleguen a la información real certera y para que lleguen a los métodos que elija la paciente para estar más tranquila y más segura. Pero esta cosa de negación, es importante hacer una visita, llevar a tu hija a que tengan una charla como corresponde, a lo mejor si uno no se anima o no sabe o hace una primera charla, pero más específico, creo que ahí está la cuestión también más importante, llevarla al profesional, en este caso vos, y le podés hablar con más precisión, ¿no? Sí, sí, a veces no es más que una charla, a veces no pasamos a ningún examen físico ni nada, pero en esa charla, bueno, la paciente se lleva un montón de información que le va a servir para toda la vida y sobre todo para ese momento tan sensible de la adolescencia. Muy bien. Bueno, le vamos a dejar un saludo aquí, que le dio un mensaje. Dice, qué lindo ver a la doctora que trajo a mis dos nietos platenses a este mundo, porque la doctora estaba antes radicada en La Plata, Octavio y Bernardo, así que le dan la bienvenida también aquí a la ciudad. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo que haya venido, porque además está casada con un tandilense, así que bueno, has adoptado esta ciudad. Así es, así es, acá estamos desembarcando. Muy bien. Bueno, cualquier consulta, entonces, chicas, no nos dejemos estar, por favor. Van a la Clínica Modelo y preguntan por la doctora Felicitas Rullet. Y como decía, tita, mujeres, hagamos el Papa Nicolau. Sí, exacto. Gracias. A partir de ahí, todo. A partir de ahí, todo. La doctora Felicitas Rullet, ginecóloga de la Clínica Modelo.